¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje especial para ustedes, ya que me lo pidieron muchísimo. Un maquillaje inspirado en la bandera de México. Yo traté de hacerlo sencillo, algo sencillo y rápido de hacer. Espero que les guste este maquillaje que les hago con mucho cariño para todas mis mexicanas que me ven. Bueno, ya saben que yo siempre empiezo con mi corrector. Y con una brocha vamos a difuminarlo muy bien para que no nos vaya a quedar ningún grumo. Luego voy a estar utilizando esta paleta de OPV y voy a tomar una sombra naranja. Voy a estar combinando estas dos sombras y lo vamos a poner como transición. Con una brocha delgada o la que tú tengas, la que se te haga muchísimo más fácil, a la hora de aplicar la sombra. Ok, vamos a aplicarlo y lo vamos a difuminar. Ahora de esta misma paleta voy a estar tomando este color verde. No sabía qué color utilizar, pero decidí utilizar un color verde. Y vamos a estar difuminando y aplicando más hacia afuera que hacia adentro. Puede llegar hasta la mitad nada más del párpado. Lo difuminé lo mejor que pude. Luego de la misma paleta voy a tomar una sombra negra y este va a ser para dar un poquito nada más de oscuridad a nuestro color verde. Ok, con un poquito de profundidad. Solamente en esa esquinita y lo voy a ir arrastrando y lo voy a ir difuminando junto con el color verde. Tomaré esta paleta de Bisú, que es de Novia, y voy a tomar esta sombra blanca. Esta sombra blanca no es mate, por eso que pigmenta de esa manera. No es tan fuerte, es un color más sutil y es como un poco satinado la sombra. Entonces me ayudó muchísimo a que no se vea tan exagerado el maquillaje. Solamente lo vamos a poner en esa partecita y luego con la brocha anterior vamos a difuminar los dos colores. Luego en la línea del agua decidí utilizar un lápiz negro. Y lo vamos a aplicar en la línea del agua. Puedes dejarlo sin lápiz negro, pero si es que gustas, algo más dramático. Lo puedes hacer. Voy a estar utilizando una sombra roja abajo de las pestañas inferiores. Luego voy a estar tomando un poco de sombra negra y lo vamos a aplicar abajo de las pestañas. Ok, es más hacia arriba, más pegadito a donde salen las pestañitas. Ahora voy a estar utilizando este delineador líquido de Sigma que es en acabado mate. Y vamos a hacer un delineado que no sea tan dramático, pero que se vea elegante. Luego voy a estar tomando este delineador blanco de NYX y lo voy a aplicar para resaltar lo que es el piquito. Ok, yo lo hice de esta manera para que mi ojo se vea un poquito más larguito. Ok, también lo que hice con una brochita y un poquito de corrector, retoqué lo que es el delineado. Luego pasé un poco de máscara. Y voy a estar utilizando estas pestañas que son unas de mis favoritas, que es de Lily Lashes. Y bueno, casi estas pestañas lo hacen todo, de verdad. Y bueno, espero que les haya gustado este maquillaje del día de hoy. Y el nombre del labial te lo voy a dejar aquí abajo para que lo puedas ver, este OPV. Y bueno chicas, ha sido un gusto hacer este video para ustedes, con mucho cariño para todas mis mexicanas. Bye, bye.